Si te preguntan Porque aquí volví No necesitas esconder la verdad Dile que volví porque te amo Que volví porque te quiero Y que estoy loco por ti Y si una amiga te volviera a preguntar ¿Por qué fue que tú me aceptaste? Y ni tú ya no vives Y creíste que le falta Y que le pese de mi amor Si de día discutimos En la noche nos amamos De que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos En la noche nos amamos De que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Ay, paz en la cama mi amor Como te quiero ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo, Bani Moreno? Cayeros cien por ciento ¡Adiós! Si te preguntan Si te preguntan Porque aquí volví No necesitas esconder la verdad Dile que volví porque te amo Que volví porque te quiero Y que estoy loco por ti Y si un amigo Y si un amigo Se volviera a preguntar ¿Por qué fue que tú me aceptaste? Dile que te invito Y tú ya no vives Y que mi amor Que te parte Y que dependes de mi amor Si de día discutimos En la noche nos amamos De que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos En la noche nos amamos De que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Ay, compadre Pascualito García Él es duro y parejo Pa' que vean Música Fui de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama En la noche nos amamos En la noche nos amamos En la noche nos amamos